Macarena García, las mujeres de El Ministerio no necesitan casarse y tener hijos publicita junto a Ana Castillo en El hormiguero de Pablo Motos. Macarena García entró en el casting de la serie de televisión española, en el papel de Lola Mendieta, la villana que anteriormente estuvo interpretada por Natalia Millán, regresa en una versión más joven y en apuros. Como ella misma relataba en una entrevista al Confi Televisión. Los miembros de la patrulla tendrán que viajar más de 50 años atrás y salvarla, ya que ha sido capturada por los nazis. Pese a todo lo negativo que hará en el futuro, es de vital importancia que la protagonista que interpreta a la ganadora del Goya por Blancanieves sea liberada. En la segunda parte Lola Mendieta por fin va a volver a trabajar para el ministerio y será una más de la patrulla. Es la primera vez que reclutan a una persona dos veces y esto es muy importante porque por primera vez incumplen esta regla, asegura dejando claro que su personaje va a tener que luchar mucho para demostrar que no es una traidora y por vivir su propia vida. Lola no solo va a estar implicada en misiones, que es algo muy divertido para una actriz y viajar de una época a otra, sino que también va a tener que lidiar con muchas cosas personales. Está increíblemente bien escrito, confiesa a Macarena que insiste en que trabajar en el ministerio es un lujo. Me siento realmente afortunada y es de estos proyectos que estás orgullosa de presentar porque crees en ellos de verdad. Es arriesgada e inteligente y asume riesgos y son los mejores escribiendo personajes femeninos. Las mujeres aquí no están necesitando casarse y tener hijos, tienen otras inquietudes y otras necesidades vitales, explica. Es una serie muy dura porque cada capítulo es como una serie diferente y hay que empezarlo completamente de cero, señala Macarena sobre el ministerio del tiempo. Estar en Netflix es muy bueno porque implica que va a llegar a mucha más gente y para eso trabajas, afirma.